Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias ¿Mohamed? Sí Hola ¿Estás bien? ¿Nada bien? Espero que gracias por todo Las cosas que pasan En realidad vine para mi cuartel para otra vez Y yo digo muchas gracias Pero estoy para acá, menos para una vez Nada Para todo Ayudamos Estamos para eso, para ayudar Gracias Y más siendo... Algo tan bonito como esto Apretas fuerte Bien Ahora sí, ahora estás bien Acabas de despertar el otro día A ver... No 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 No